Sería la esperanza de Rusia ante las sanciones, pero de momento está cauta. ¿Sería la esperanza de Rusia-China y por qué en estos momentos está un poco la expectativa del gobierno comunista de China? En este caso, yo creo que Rusia se ha dado a conocer unas declaraciones del líder ruso Vladimir Putin, donde dice que tenía un plan en el que estaban incluidas estas sanciones que se están tomando desde el punto de vista financiero. Incluso dijo que había preparado hasta un paquete de daños para poder revertir todos los efectos reversos en la economía rusa. Creemos que las sanciones son muy fuertes. Sin embargo, tanto Rusia como China, acompañados por países como Irán, Bielorrusia y Venezuela, entre otros, también Cuba y Nicaragua, tienen una especie de manual para violar las sanciones impuestas por Occidente. Lo podemos observar con el caso de Nicolás Maduro, que la misma Rusia ha ayudado con toda una infraestructura creada para violar sanciones. Y lo vimos cuando se estaba discutiendo qué era lo que estaba haciendo, por ejemplo, el Banco Central ruso ante esas sanciones. Por ejemplo, en el caso de los bancos que han sido excluidos del sistema de transacciones monetarias SWIFT, ellos han señalado que ya tienen otro mecanismo para poder hacer negociaciones y transacciones y recibir dinero que no sea en dólares. Es decir, puede ser en euros, puede ser en yuanes o en cualquier otra moneda que tenga consistencia y que no esté sobre el nivel de sanciones que se han impuesto desde Washington y desde los países de la Comunidad Europea. Y hay otro aspecto importante que tenemos que destacar a la hora de discutir este tipo de sanciones, y es que hasta el momento no existe ningún consenso para que se vayan a establecer sanciones energéticas. Y les digo por qué. Hay una inmensa dependencia de países europeos del petróleo y del gas ruso. No creemos en estos momentos que se vaya a dar. Sin embargo, hay amenazas para ello. Pero los mismos Estados Unidos están recibiendo diariamente 209 mil barriles de petróleo ruso para poder cumplir con lo que son las demandas del mercado interno a raíz de los cambios en la materia de política petrolera que tomó Biden al inicio de su gobierno, prácticamente firmando cientos de órdenes ejecutivas que acababan con los proyectos que estaban en ese momento desarrollándose en materia de industria petrolera, entre ellos la construcción del oleoducto Kingston XL, que prácticamente iba a suministrar una parte importante de los requerimientos de gasolina y petróleo para los Estados Unidos. También tenemos en cuenta que Europa depende, en buena medida, hasta un 37% y algunos países hasta un 40% de los recursos energéticos ruso. Por eso esa sanción todavía no se ha discutido, aunque ayer tuvimos oportunidad de observar las declaraciones que dio el presidente de la Reserva Federal aquí en los Estados Unidos, donde anunciaba que prácticamente si se seguían haciendo ese tipo de sanciones sin preparar al mercado, todo el mundo y particularmente los países de Occidente iban a pagar las consecuencias de unas sanciones de ese tipo, porque hay que sacar en cuenta el tema de la inflación, porque se genera a raíz del incremento del precio del petróleo, que esta semana pues está superando hasta los 112 dólares por barril. Rusia importa más de 5 millones de barriles, China es el principal comprador, y entre ellos pues también está la comunidad europea. Si hay sanciones en el mundo energético, hay sanciones para todos esos países, y creo que en este caso los intereses de los gobiernos y los intereses económicos se van a sobreponer a cualquier intención que tenga Occidente de sancionar la empresa petrolera rusa. Las financieras, ellos están prácticamente en capacidad de poderlas violar, como lo han hecho a lo largo de 25 años los rusos, pero también a lo largo de 40 años, por ejemplo Corea del Norte o Irán, que ha sabido crear una infraestructura ilícita de prácticamente una economía criminal para poder violar las sanciones de manera directa o indirecta, e inclusive hasta en la misma estructura que Occidente plantea para aplicarlas. Gracias.